Oración de la mañana de hoy domingo 25 de junio del año 2023 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Santísimo, Señor de mi vida, me presento ante ti un día más para alabarte por tu inmensa grandeza. Te ruego que me concedas la fuerza para seguir adelante la sabiduría, para guiar mis pasos por el camino de la paz y la felicidad que sólo tú puedes brindar. Pongo toda mi confianza en ti, Padre amado, y creo que a pesar de los momentos de dificultad, y sufrimiento que podamos enfrentar en esta vida, si los atravesamos contigo, podremos gozar de tus divinos consuelos por la eternidad. En la belleza de tus paisajes, encuentro la paz que transmite tu acción creadora. En el calor del sol, encuentro la vida misma que irradia todas tus criaturas. Eres todo para mí. En ti encuentro consuelo en mis dificultades y esperanza que me impulsa a seguir luchando. Eres el motor que me ayuda a amar a todos los que me rodean. Te pido que no permitas que mis sentimientos negativos tomen lugar en mi alma. No quiero vivir con miedo, tristeza, odio ni rencor. Deseo que sólo tu amor resida en mí. Confío en tu presencia y en tu palabra. Por eso inicio este día en tus manos. Bendice a los que amo y brindales la oportunidad de estar siempre a tu lado. Agradezco por estar conmigo, por hacerme sentir importante para ti y por proveerme todo lo que necesito para salir adelante. Te amo y estoy dispuesto a vivir la vida desde tu voluntad, dando lo mejor de mí en cada situación que se presente. Amado Dios, en la mañana acudo a ti para agradecerte por tu amor, generosidad y por permitirme vivir bajo tu hermosa luz y constante compañía. Te pido por mí y por toda mi familia. Ayúdanos a comprender que el amor siempre es superior a todo y que lo que nos une es más importante que lo que nos separa. Deseo servirte, poner mi vida en tus manos, escuchar tus instrucciones para que se cumpla tu voluntad. Ilúmina con tu luz y verdad, de manera que las decisiones que tome sean las que me convengan, sean las que me convengan, me hagan crecer y acercarme más a ti. No permitas que las mentiras y la ignorancia encuentren lugar en mi vida, sino que tu luz y verdad me guíen para que todo lo que se haga sea conforme a tus benditos designios. Fortalece mi alma para vivir con valor y firmeza, confiando siempre en tu compañía. Quiero mantenerme con la alegría que me caracteriza para sentirme contento por la confianza que deposito en ti. No permitas que aparte la mirada de lo que verdaderamente importa y que mi corazón te pertenezca solamente a ti. Te agradezco por hablar conmigo, por ayudarme y te suplico que me permitas mejorar en cada aspecto de mi vida. Amén. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 34, versículo 19. Tu esfuerzo es digno de ejemplo. Amado y bendito Señor, gracias te damos en este bello día, por habernos dado la oportunidad más de despertar, de abrir los ojos y de sentir que estamos despiertos, que estamos vivos, tal vez con dolores y problemas en la vida. Pero Señor, estamos listos para disfrutar este maravilloso regalo que nos has dado, humildemente y con el corazón en la mano. Te pedimos que en este bello día nos colmes de tus hermosas y benditas enseñanzas, de tus bendiciones bendito Señor, para que este día sea un día maravilloso, próspero, lleno de alegría, en compañía de las personas y seres que amamos. También te pedimos, bendito Padre, que protejas a esas personas que hacen de nuestra vida algo maravilloso, que hacen de nuestra existencia algo único. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Jehová Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esto en mi oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, me bendices mucho y me ayudas a compartirla. Dale una manita arriba y dejarme un comentario, escribiendo una bella oración para ti. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.